Lo que ha pasado hoy en el Estadio El Campín es inaceptable, es inaceptable con Bogotá, es inaceptable con nuestra ciudad y nuestro estadio y nuestra ciudadanía. No puede ser que después de un año y medio esperando este momento, organizando todo, preparándonos para volver a encontrarnos, para disfrutar de la cultura del deporte, esta sea la respuesta de unos hinchas violentos y desadaptados que deshonran a su hinchada, a su equipo y al fútbol. Le doy instrucciones a la policía para que traslade refuerzos y asegure que puede tener dentro y fuera a la salida del estadio una salida separada, organizada y que evite choques violentos. No puede ser que ir al fútbol termine en heridas y en riesgo para los asistentes. Segundo, he citado a la de Mayor Mañana, a la Comisión de Seguridad y Convivencia del Fútbol en Bogotá. La hinchada, los equipos y la de Mayor tienen que ser capaces de establecer las más severas sanciones por este tipo de actos inaceptables que rechazamos y condenamos. Y tercero, así no hay garantías de tener público en los estadios. Hinchadas, equipos y Mayor son corresponsables de que podamos hacer esto bien. No de que esto termine siendo este espectáculo lamentable y grotesco. ¡Gracias!